En mis tantos viajes fotografiando las maravillas de las áreas naturales protegidas, tuve el honor de conocer a los verdaderos héroes de la conservación, nuestros guardaparques. Son solo 600, pero conservan más de 19 millones de hectáreas de nuestro patrimonio natural, desempeñando diversas labores como patrullajes, monitoreos biológicos, educación ambiental y trabajo con las comunidades. Estos hombres y mujeres de mística única dedican su vida por nuestras áreas protegidas. Conócelos, respétalos y valóralos. Y sé como yo, un hincha de la conservación.